de la pandemia. Buenas tardes, bienvenidos a LODOC, para mí es un gusto saludarlos cada tarde, precisamente conectar con ustedes en este espacio, en este consultorio médico, porque resolvemos muchas inquietudes, hoy particularmente estaremos hablando de alergias y creo que es un tema que nos interesa mucho a todos, por la situación que vivimos, por que estamos en una época de lluvias, que precisamente está muy asociada con el tema de las alergias y porque también hay muchas personas que se comunican con nosotros y nos dejan sus inquietudes, ya saben que este espacio ustedes lo hacen posible y nosotros siempre los invitamos para que nos escriban, para que nos digan qué temas quieren que tratemos aquí, este es uno precisamente, el de las alergias, lo vamos a tratar hoy con el doctor Daniel Amaya, él es alergólogo y pues los invito para que nos llamen al 268-6033, nos escriban a arroba telemedellín con el numeral alodoc y dejen sus preguntas y sus inquietudes, porque eso es lo que queremos precisamente en este espacio, acercarnos a ustedes y resolverles todas esas dudas, vamos a ver en este video que hemos preparado a continuación un poco acerca de las alergias, entramos en contexto y ya mismo estamos con nuestro especialista, bienvenidos, las alergias respiratorias se producen cuando algún alérgeno entra en contacto con nuestro sistema respiratorio, dando lugar a una serie de molestos síntomas que dependiendo del modo en el que reaccione el sistema inmune, pueden llegar incluso a dificultar la capacidad de respirar adecuadamente, el polen, la contaminación o el tabaco, son algunos de los detonantes más habituales en este problema que cada vez es más común La polución, el tabaco, los conservantes, hay muchos factores que inciden en las alergias y alergias también hay muchas, pero hoy nos centramos en las respiratorias con nuestro invitado, el doctor Daniel Amaya, a quien saludamos en esta tarde, le agradecemos su presencia aquí, buenas tardes doctor, ¿cómo está? Sandra, buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Vamos entonces a hablar de alergias, él es alergólogo, así que ustedes aprovechen, aprovechen, llamen al 268-6033 y pues pregunten porque precisamente para eso traemos nuestros especialistas, partamos entonces de la definición como tal de las alergias respiratorias, ¿qué son? Bueno, muy bien, las alergias se definen como aquellas enfermedades causadas por una reacción inmunológica, es decir, de un sistema inmunológico ante estímulos que normalmente no generan problemas en la mayoría de las personas, es por ello que las alergias se pueden presentar ante estímulos que son inocuos como a los ácaros del polvo, al pelo de nuestras mascotas, a los pólenes de los árboles, de las flores o a ciertos alimentos también se pueden presentar alergias, sobre todo por ejemplo en la infancia, la leche y el huevo, cuando pasamos de la etapa de lactancia a la introducción de los alimentos. Digamos entonces que las alergias están asociadas con el día a día, no es que nazcamos con ellas, o si es posible que haya un contenido genético ahí. Sí, es una interacción entre varios factores, ¿cierto? La perisposición genética o la parte hereditaria que tenemos por nuestros padres aumenta el riesgo de presentar enfermedades alérgicas, pero si tenemos una dieta o alimentos que pronto se introduzcan de forma procesada, eso puede aumentar el riesgo de presentar enfermedades alérgicas. También influye el sitio donde vivamos, si vivimos por ejemplo en una avenida, cerca de una avenida principal, o donde hay alto flujo vehicular, o donde hay agentes contaminantes, también eso puede predisponer a presentar alergias respiratorias, entonces es un conjunto donde se suman factores tanto genéticos, de la dieta y ambientales como los agentes polulantes. Bien, estábamos definiendo un poco, aquí vemos en esta gráfica lo que son las alergias respiratorias, son la respuesta del sistema inmunológico frente a sustancias denominadas alérgenos, que cuando se inhalan, toman o tocan, producen esa reacción en nuestras vías respiratorias. Vamos ahora a entrar un poquito en esa sintomatología, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos síntomas asociados a las alergias respiratorias? Bueno, muy bien, entonces depende obviamente primero de la edad del paciente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es común ver en los lactantes o en los niños pequeños que comienzan a presentar tos persistente en las noches o le empiezan a sentir como jadeo cuando respiran, ¿cierto? A veces puede haber congestión nasal o ronquidos durante el sueño. Esos son como los síntomas que hace, nos pueden sugerir que hay problemas respiratorios tipo asma, ¿cierto? A medida que el paciente crece o el niño crece, los síntomas de rinitis que son más comunes es cuando empiezan a presentar picazón en la nariz, moquito transparente de forma constante, sobre todo en las mañanas al levantarse o al momento de acostarse a dormir, o que empiezan a estornudar de forma constante y repetida, o que siente la nariz tapada, o que presenta ronquido como tal también al momento de dormir. Eso es otro de los síntomas que pueden ser sugestivos de problemas respiratorios como la rinitis crónica. O sea que tenemos que estar muy atentos a esos síntomas para descartar que sea también una alergia o de pronto se pueda confundir con otro tipo de patología. ¿Cuáles son las principales causas que podemos encontrar en las alergias? Bueno, a nivel respiratorio en nuestro país, por ser un país tropical donde la estación digamos es única y solamente tenemos temporadas secas o temporadas lluviosas como ahora, el principal alérgeno son los ácaros del polvo, que son unos animalitos microscópicos pequeñitos aerotransportados y que se ubican en los sitios donde habitamos los humanos usualmente, en nuestras habitaciones, en nuestras viviendas o donde se acumula el polvo, ¿cierto? Ellos son digamos los principales agentes que pueden causar alergias de tipo respiratorio. En nuestro país, más o menos el 80% de los casos son por ácaros del polvo. Muy bien, eso en nuestro país, sabemos que de pronto en otros sitios del mundo donde hay estaciones, coincide con la época de la primavera que empieza la polinización y eso ya es un factor ambiental que también puede influir. Sí señora, así es, por ejemplo en los países del norte, más o menos entre marzo y junio, que es la primavera, que es donde polinizan las gramíneas, es el principal periodo donde ellos presentan síntomas que incluso pueden ser muy severos, o sea, la mayor parte del tiempo están bien, pero llegan a esa temporada de polen y los síntomas se incrementan de una manera muy significativa. Digamos que una persona que nunca haya sufrido de alergias, ¿es posible que de un momento a otro se le disparó una alergia? O sea, ¿así, de la nada? Depende, depende del tipo de alergia que estemos hablando. Si es a la amor respiratoria, es muy poco probable que uno se vuelva alérgico de un día para otro. Usualmente es un proceso que toma de meses a años, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno sí puede ser alérgico de un momento a otro a alimentos. Es decir, yo consumí toda la vida camarones, ¿cierto? Y de un momento a otro me fui a tomar un ceviche y con el primer camarón que introduje en mi boca, empecé a presentar una reacción alérgica súbita, severa, que incluso puede comprometer la vida como una anafilaxia, que es una reacción mucho más delicada de alergias. Entonces, digamos que esas alergias sí pueden ser de un momento a otro. Y las otras que también se puede presentar de manera, digamos, rápida son a los medicamentos, que es, por ejemplo, que yo consumo un medicamento para el dolor y de un momento a otro me lo tomo, me hincho, se me inflaman los ojos, se me inflama la vida respiratoria y eso puede ser una alergia a un medicamento como tal. De acuerdo. O sea, cuando estamos hablando de alergias respiratorias, que es el tema que traemos precisamente hoy, no es muy usual y una persona que resulte alérgica, ¿tendrá que convivir con eso el resto de su vida? Bueno, es una pregunta muy común, depende también, ¿cierto?, de la causa que podamos encontrar. Si tenemos los ácaros del polvo, hacemos estrategias de control ambiental, ¿cierto?, como una medida, el tratamiento médico, que son los medicamentos que utilizamos los alergólogos o los neumólogos para controlar las alergias como tal, los síntomas, y en nuestro caso específico tenemos lo que llama la inmunoterapia. Es un tratamiento específico que hacemos los alergólogos que consiste en aplicar el alérgeno al cuerpo de la persona para que poco a poco genere tolerancia en el tiempo y poder, digamos, soportar o llevar mejor los síntomas y reducir su intensidad, su frecuencia y, digamos, casi que lograr la curación de ellas. Perfecto, entonces, estamos viendo las causas aquí más comunes en las alergias respiratorias, los ácaros, que les comentaba el doctor, el polen, que también lo hemos mencionado, a los animales también puede pasar los hongos, la colusión y los vapores y la contaminación que estamos viviendo. O sea, que pienso yo con el tema de la contaminación que quizás somos cada vez más propensos a resultar alérgicos. Así es, ese es uno de los factores de riesgo que más se ha venido estudiando actualmente. ¿Por qué? Porque la contaminación genera unos cambios a nivel celular, por decirlo así, que pueden predisponer que una persona que, por ejemplo, no tenga antecedentes, digamos, genéticos, por ejemplo, mis padres no fueran alérgicos y de un momento a otro ese niño, ese bebé expuesto a agentes contaminantes, al humo del cigarrillo, al tabaquismo pesado o a olores fuertes, pueda desarrollar una alergia de nuevo sin necesidad de tener el componente genético como tal. Entonces, eso cada día se ve más. Además, por lo que estamos cada vez más industrializados, es decir, cada vez somos más urbanizados, cada vez dependemos más de alimentos procesados, de uso de agentes químicos para descontaminar. Ahorita, pues, por la pandemia del COVID, vemos que estamos usando frecuentemente desinfectantes, bactericidas y todo eso afecta la parte del microbioma o de las, digamos, lo que llamamos la flora que nos rodea tanto en la piel como a nivel digestivo y esa alteración de esas bacterias y virus que tenemos normalmente en nuestro medio puede generar aumento del riesgo de presentar enfermedades alérgicas. Muy bien, hoy estamos hablando de alergias respiratorias con el doctor Daniel Amaya, él es alergólogo y los invitamos para que participen a los 68, 60, 33. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para seguir aprendiendo en este tema en Alodoc. Seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc, hablando de alergias respiratorias y vamos a saludar precisamente en Envigado, a una televidente, ella es Nancy Guerra, se comunica con nosotros. Bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. La pregunta es, desde nacimiento, pues, yo siempre he sufrido de alergias. ¿Sí? Sí, porque mi papá fue el que me heredó, pues, prácticamente, de alergias. Desde pequeña sufres alergias y piensas que tu papá te heredó esto. Y la pregunta... Sí, porque de esa forma la pregunta fue porque era cuando pequeñita me brotaban de una vez y ahí mismo me tenían que llegar al hospital. Y eso me curó, pues, yo no sé si qué fue el tratamiento, pero hay veces se me repite el daño. Hay momentos que se te repite, de pronto, cuando tomas algún alimento, porque aquí estoy entendiendo que puede estar asociado a una alergia con la alimentación. ¿Es cuando comes algo o tienes identificado que sea una alergia de tipo respiratorio? No, pues, yo creo que es de algún alimento, pues, cuando era pequeñita, porque hace cuánto, dos años, me parece, que estuve con mi mamá en el éxito y descargué las bolsas y al momentico me broté. Muy bien. ¿A qué puede estar asociado eso, doctor Nancy? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, lo mismo que se me viene, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, cuando son brotes en piel, pueden ser diferentes causas de los síntomas, ¿cierto? Probablemente, por la descripción que nos dio Nancy, sea una urticaria, ¿cierto? La urticaria son unas lesiones tipo ronchas que aparecen por todo el cuerpo, que usualmente tienen mucho pico, son muy fastidiosas porque pican bastante y así se puede hinchar incluso la persona, que se inflaman los labios, los párpados, la brengua. A veces puede ser causada por alimentos, ¿cierto? Ese es como el ejemplo que daba con los alergios a los camarones, que yo me comía un camarón y si soy alérgico, inmediatamente presentaba síntomas casi que de manera inmediata. Y con los frutos secos también pasa, hay personas que son alérgicas a los frutos secos y no pueden... Exactamente, es muy de pronto, hace unos años salió noticias, pues, un adolescente en Estados Unidos que iban a hacer sus acampamentos de verano, que son muy comunes allá, y era alérgico al maní. Y fueron a acampar con su novia, ella llevaba sándwiches que tenían mantequilla de maní, ella ignoraba que era alérgico su novio al maní, le dio un beso y desafortunadamente hizo una reacción alérgica súbita, una anafilaxia y el muchacho falleció en un área. O sea, puede llegar a ese punto, a esa gravedad. Sí, incluso, por eso digo, un contacto solamente con los labios, o sea, ni siquiera él consumió el alimento y en algunos casos puede ser tan severa que comprometió la vida del paciente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con los alimentos cuando se sospeche de una alergia a los alimentos y es por eso que es consultar con el especialista. Muy bien, vamos a hablar ahora de los tipos de alergias que los vemos aquí en este gráfico. Vamos a conversar un poquito acerca de la rinitis y el asma, que son como los más comunes. Expliquemoslos, por favor. Bueno, la rinitis es la inflamación de la mucosa nasal, ¿cierto? Y tiene cuatro síntomas cardinales que siempre preguntamos a los pacientes, que son el picor de la nariz, las tornudos seguidos, es decir, que es achís, achís, achís constantemente. Sí. Un moquito que es transparente usualmente, que es muy cansón, que se escurre a veces, que se le salen los mocos, por decirlo así, a los niños o a los adultos. Y sentir la nariz congestionada. Esos son los cuatro síntomas cardinales de rinitis. Cuando hay más picor es lo que asociamos a la rinitis alérgica, sobre todo. Porque hay rinitis alérgica y rinitis no alérgica. Eso hay que también diferenciarlo en algunas para ver el tratamiento que puede recibir el paciente, si es alérgico o no es alérgico. Y los síntomas de asma también son cuatro. Principalmente está en la tos, que es una tos seca, persistente, que es sobre todo en las noches y que se aumenta sobre todo cuando hay algunos estímulos, como el ejercicio, el frío o el cambio brusco de temperatura. Puede haber silbidos o sibilancias, que es como un ruidito, que es como un pitido dentro del pecho, que a veces es como lo que dice, ah, yo soy asmático la persona porque suena como ese pitico ahí cuando respira. La dificultad para respirar, que es lo que usualmente asusta a un paciente o al papá del paciente cuando lo vea el niño jadeando, respirando muy rápido, con mucha dificultad y que obviamente hay que llevarlo al servicio de urgencias. Y la opresión en el pecho, que es como sentir que uno está como con algo aquí encima del pecho que no permite que entre el aire adecuadamente. Son como los síntomas del asma y usualmente el paciente que es rinítico tiene un riesgo más o menos de un 30% de desarrollar asma en el transcurso de su vida. Por eso es muy importante que detectemos y tratemos la rinitis desde tempranas edades para tratar que ese riesgo se minimice lo más que se pueda. Entonces esto me da pie a la pregunta que tengo en este momento y es qué consecuencias puede tener que no tratemos adecuadamente una alergia respiratoria. Entiendo, por ejemplo, que si no se trata bien una rinitis, termina en un asma y pues puede ser mucho más grave. Pero qué consecuencias nos puedes ampliar en esta tarde, sobre todo para las personas que a lo mejor no le ponen mucha tensión y finalmente puede ser complicado. Bien, en la rinitis, cuando es solo rinitis, por ejemplo, puede haber alteraciones del sueño porque hay una mala calidad del sueño. Puede haber disminución en el rendimiento académico. Muchas veces los niños empiezan a tener fallas en el aprendizaje porque no se concentran, porque se quedan dormidos en clase, porque están cansados, ¿cierto? Entonces eso también puede ser una de las consecuencias. A veces cuando hay mucha respiración oral, incluso a veces llegan pacientes remitidos por parte del odontólogo porque empiezan a tener alteraciones ya en la mordida o están los dientes torcidos y eso, y es porque tienen la boca abierta durante el sueño y eso puede generar problemas en la masticación y obviamente en la parte del desarrollo facial. Pueden haber a veces infecciones a repetición de la vía respiratoria alta como otitis, amigdalitis, ¿cierto? Que a veces necesitamos ayuda del otorrinos y de pronto necesitan una intervención quirúrgica para remover esos tejidos y de pronto causan muchos problemas. Y en un adulto, por ejemplo, puede desencadenar también mal rendimiento laboral, es decir, que no se concentre, que no sea capaz de rendir bien en el trabajo. Se han descrito accidentes de tránsito por dos razones, o porque se quedan dormidos porque no duermen bien o porque toman antihistamina y cocedantes que pueden bajar el umbral de la concentración y la vigilia y la persona puede perder el control y tener microsueños que pueden generar accidentes. O a veces se han descrito que si la persona, por ejemplo, le da un ataque de estornudos conduciendo, puede recorrer muchos metros durante ese ataque de estornudos y puede perder el control del vehículo. Entonces, una rinitis puede ser muy simple para algunas personas, pero puede ser tan peligrosa como ocasiona un accidente en algunas personas. Y el asma, como hablábamos, pues, primero puede haber afectación de la función pulmonar, es decir, que a medida que vamos avanzando en nuestra edad, si el asma no se controla adecuadamente, pues, va deteriorando y dañando la capacidad del pulmón y eso, pues, va generando que podamos ser incluso dependientes en un futuro del oxígeno, es decir, que se limitan sus actividades, que no puede hacer ejercicio, que si vive en un tercer piso y antes subía a las caderas sin ningún problema, de un momento a otro se tiene que hacer pausas en cada descanso porque se siente más limitado. Entonces, pueden haber, pues, digamos, consecuencias que pueden ser bastante negativas en la salud del paciente. Bien, nuestros televidentes también nos dejan sus inquietudes. Precisamente vamos a ver una pregunta que nos han dejado. ¿Cómo se puede distinguir la alergia de un resfriado? Bueno, eso es muy interesante porque muchos pacientes llegan pensando que tienen una gripa eterna, ¿cierto? Y realmente es rinitis. ¿Cómo identificamos? Un resfriado común, que es como conocemos a la rinofaringitis aguda, usualmente son episodios de pocos días, cinco o siete días, usualmente hay fiebre, hay malestar y hay dolor, digamos, de la garganta y eso. La rinitis no duele, o sea, la rinitis son moquitos constantes, picazón, nunca debe haber fiebre y persiste en el tiempo, es decir, llevo más de dos, tres semanas continuamente presentando los síntomas de forma repetida. Como la gripa eterna que estás diciendo. ¿Y cómo se trata eso? Bueno, hay varios tipos de medicamentos, eso dependerá de la frecuencia de los síntomas y la intensidad de los síntomas. Entonces tenemos dos grupos principales, tenemos lo que llamamos los inhaladores nasales inicialmente, que son como el tratamiento principal y la piedra angular de tratamiento para la rinitis y los antihistamínicos de los que hablábamos ahorita, pero que preferimos los de nueva generación como son aquellos que no tienen efecto sedante, es decir, que no van a causar somnolencia en el paciente. Bueno, precisamente entonces, hablemos de ese tratamiento, de esa prevención, dependiendo del tipo de alergia respiratoria y los síntomas que el paciente manifieste, los tratamientos pueden variar, aquí estamos viendo lo que nos comenta precisamente el doctor de los inhaladores y qué otra sugerencia, qué otra recomendación para las personas que nos ven y tengan problemas de tipo respiratorio, alergias, frente al tema que traemos. Perfecto, bueno, entonces, el tratamiento con inhaladores, usualmente lo hacemos con lo que llamo grupo de esteroides, que son medicamentos utilizados ampliamente en la medicina, son medicamentos muy seguros y me gustaría aclarar eso, porque hay muchos temores y mitos de las personas ante el uso de inhaladores, ya sea nasales o bucales, porque dicen que generan dependencia, que dejan al niño chiquito, que le daña el corazón, que lo engordan, y eso no es cierto, realmente los inhaladores están diseñados para dos cosas, uno, actuar en el tejido que yo quiero controlar, en este caso la mucosa, la nariz o el tejido bronquial, es decir, que su absorción al resto del cuerpo es mínima, y segundo, que las dosis son muy pequeñitas, son en microgramos, es decir, son cantidades que rara vez podrán hacer un efecto, digamos, deleterio en la salud de la persona, y por el contrario, si nos van a ayudar a controlar muy bien los síntomas. Lo importante, pienso, doctor, con esto es acudir a un especialista que nos dosifique precisamente lo que tenemos que, por ejemplo, con el tema de los inhaladores, incluso hay unos que son de rescate, que es cierto, que en un momento dado, pues, se necesitan con más urgencia, otros que se los mandan a las personas porque es el tratamiento que mejor se acomoda, pero siempre asesorarse, de un buen especialista. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro el tema de alergias hoy, agradecerle por estar con nosotros esta tarde, y siempre bienvenido a este espacio de Alodoc. Muchas gracias por tu invitación, y un saludo a los televidentes por estar atentos a nuestro programa. Hoy aprendimos acerca de alergias respiratorias, cuídense mucho, porque estamos en esta época de lluvia, luego también hablábamos un poquito con el doctor el tema del COVID-19, muy brevemente, para que la gente se quite ese mito del COVID, de las alergias, ¿qué pasa ahí? Bueno, afortunadamente, y es algo que reitero en mi consulta diaria, es que el COVID-19 y las alergias, afortunadamente, no han mostrado mayor riesgo de complicación, se han hecho diversos estudios, inicialmente los de China, que fue donde comenzó el brote del coronavirus, y se han replicado en otros países, y realmente, los pacientes asmáticos, incluso, que estén bien controlados, no tienen mayor riesgo de complicaciones por el COVID. Eso aquí invito, a que sigamos el tratamiento siempre recomendado por el médico, no suspenderlo, que fue una de las primeras recomendaciones que hicimos siempre, que no suspender los tratamientos de base, pero digamos que es importante no tener tanto miedo, sin perderle el respeto a la infección, obviamente, mantener siempre las medidas de bioseguridad, el aislamiento, todo lo que ya conocemos, pero digamos que sin tener tanto miedo, porque afortunadamente las alergias y el COVID nos ha ido bien, entre comillas, por decirlo así. Bueno, ese es un mensaje, yo creo, alentador, en medio de todo. De nuevo, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde, y ustedes, quédense muy pendientes, muy conectados con la programación de Telemedellín, aquí seguimos haciendo precisamente todos estos programas para que nos conectemos, para llevarles contenido siempre de mucha calidad. Un abrazo para todos, mañana nuevamente a las cinco y media. ¡Gracias!